Con la pandemia ha habido un incremento en las tasas de suicidio. Es muy triste cuando alguien se suicida. Es aún más triste cuando una persona joven, un adolescente o un niño intenta suicidarse o se suicida. Y es aún más triste cuando uno oye comentarios donde las personas por desconocimiento, ignorancia y estigma emiten juicios y descalifican a las personas que se han suicidado o que han intentado suicidarse. Frases como le faltó güete, es que la gente es muy consentida, hoy en día la gente no sabe afrontar la vida. O sea, realmente son frases dolorosas, tristes, que no construyen, que destruyen. Prevenir el suicidio es una tarea que nos corresponde a todos. Incluso en el eslabón, como de dónde puede prevenir uno el suicidio, realmente la psicología y la psiquiatría o la medicina estamos de último. O sea, lo ideal es comenzar a prevenir el suicidio desde el hogar, desde la comunidad, desde el colegio, los educadores, los líderes comunitarios, los líderes religiosos, el país como política y el sistema de salud. La mejor prevención para el suicidio es brindar a nuestros niños y adolescentes un ambiente tranquilo, un ambiente donde no haya ofensas, juicios, descalificaciones, violencia. Un ambiente donde incluso se puedan hablar de estos temas, donde se pueda hablar de las emociones, los pensamientos, donde uno le pueda preguntar a su hijo si alguna vez ha pensado en morirse, en quitarse la vida. Esas son oportunidades de prevención y de intervención. Idealmente, y ya muchos colegios lo hacen, el sistema educativo también debería incluir cátedras, conferencias, para los alumnos, para los padres, donde se hable de estos temas. El suicidio se puede prevenir. En el 90% de los casos de suicidio, detrás hay un trastorno mental que no ha sido diagnosticado o que no ha sido tratado correctamente y se hubiera podido evitar. El suicidio es algo que se puede prevenir. Es el desenlace fatal de una enfermedad no diagnosticada y no tratada. Muchas gracias.